Señoras y señores, arranca el partido este es por ti Rodolfo Saez. Tres perdidos, no sabe de victorias. Cuidado que se viene Julio Castro, el área Castro, Castro, Castro. Castro es el primero, Castro. ¡Para la valla! Era el primero, la tiene Lucas Mundaca. La sesión para la valla. Y la Murriado ha sido el primero del partido. Julio Castro, que anda endemoniado. Ejerce presión Julio Castro, que lo recupera rápidamente Castro. Castro, va a estar con el que se ha ganado González. Atención, puede caer el primero. González, segura. Segura del área. El remate de Luchín, segura. 35 minutos de partido. Queremos cantar el primero del match. Va a venir el centro definitiva de Kevin Levy. Viene el centro de Buenos Cabezas. ¡Oh, voy! ¡Gol! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Estaba adelantado Julio Castro. Se habían agarrado hace poquito. Viene el centro de los Nadia, a ver quién llega a la cabeza. Bueno, el centro. Estaba adelantado del número 21, pero efectivo. Viene el centro de algo el cabezazo, lo que trata Bastián Ibirbarra. Cuidado que viene Leandro Mendoza. ¡El remate de Mendoza! Excelente la tapada de Pérez. Cuidado que puede abrir una cuchillada. Hace presión el cuadro de Pilbagüe. ¡Se viene el remate! Un remate de Sebastián Camarones y Reyes. Va a arrancar la segunda parte de Copisco. Seguirá a las asociaciones. Arranca. Gol de verga, va a llegar Lucho, segura. A ver si es que llega Luchín, segura. Saca el centro, segura. A ver si es que llega Julio Castro. Gol. El manotazo salvador de Alfonso Torralbo. Algún gol en los próximos minutos a Pilmagüe se le cae la estantería y el partido se agro completamente. Viene el centro. El puñetazo de Torralbo. Ahora hay en el área de remate. ¡Oh! No pudo llegar la pierna del gato, Bostini Rivarra. ¡Uy! Dijo la gente. Se retira el tricote número 7, Leandro Mendoza. Bien en el centro. A ver si llega el gato Rivarra. ¡Gol! 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 ¡Bastian! ¡Bastian Rivarra! El superhielo del equipo. El superhielo del equipo. Don Gato y su partida. Que le está ganando el cuadro de Pilmagüe en Villarrica. El gol de Don Gato. El gol de Bastión. El gol de la gente. El gol del gato. Lo gana el gol de la 1-0. Un gol del hombre con más vidas en deportes finales. El gato. Bastiana Rivarra. El depo 1. Pilmagüe se le da. Gato. Grande gato. Dios mío. Se la juega bíblico. Araya. El tercero de ganar Julio Castro. Puede caer el segundo Castro. La tercera ruta está en punta. Está la cocina de Castro. ¡Gol! ¡Gol! El segundo del partido Julio Castro. Y una patria increíble. Que la recuperación de Arona Valla. Alucinacastro va a llegar primero el alquiler Torralbo. El depo de Torralbo. Es muy bueno. Ryan Núñez el sombrero. ¡Ryan Núñez! ¡Gol! Le metió un sombrero. Alucinacastro. Si viene Muñoz para la escuadra. Pilmagüe. Muñoz el remate. Se rebotó una pina de Niharense. Giro libre para el jugador de Pilmagüe. 42 minutos de partido. Cuenta el jugador de Arona Valla. Vamos a ver si se ha jugado por lo Castro. Castro en la ofensiva. Vamos Castro. Se juega la persona Castro. Castro del área. A ver qué es lo que hace Castro. El pase para que venga quien aparece. Ryan Núñez el área. Núñez el segundo. ¡Núñez! ¡Gol! 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 Un gol para la vida. Dios celebra el diolito.